A continuación, Matemática Primero Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Maury Alvarado y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de la lectura y escritura de los números hasta 300 aplicando el valor relativo del área de Matemáticas para Primero Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar las habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo lavarte tus manos constantemente con agua y jabón y si no cuentas con ello puedes utilizar gel antibacterial. También el uso de la mascarilla es muy importante si sales de casa. En esta oportunidad, en lengua de seña nos acompaña Lourdes. Vamos a saludarla. Mucho gusto Lourdes, gracias por participar en este espacio educativo. Así que vamos a empezar el día de hoy con el tema que nos corresponde a esta sesión. Antes de ello, vamos a recordar qué fue lo que vimos en las sesiones anteriores para que podamos entender a qué se refiere el valor relativo. Para ello, vamos a empezar recordando lo que venimos hablando en sesiones anteriores, a qué le llamamos unidad, a qué le llamamos decena y a qué le llamamos centena. Sé que tú ya conoces este tema y que será mucho más fácil para ti el entenderlo porque ya conoces a qué nos referimos con las unidades, las decenas y las centenas. Sabemos que la unidad se refiere a un solo elemento o a una sola persona u objeto. En las decenas hablamos de 10, de 10 objetos o 10 personas o un grupo de 10 alimentos, por ejemplo. Cuando hablamos de una centena nos referimos al grupo de 10 decenas, es decir, 10 decenas con 10 objetos. Cada uno va a formar una centena, que la centena recordemos que equivale a 100. También recordemos que la representación de las centenas pueden ser 100 unidades, 10 decenas y que en la tabla de posiciones o en el ábaco estaban ubicadas en la tercera posición. La unidad estaba en la primera, la decena en la segunda y la centena en la tercera, siempre empezando de derecha a izquierda. Vamos a recordar también que en la recta numérica hablamos de la posición en la que ocupa cada uno de los personajes que se encuentran en ello. Por ejemplo, en la primera recta que conocimos, recordemos que estaba María y Juan. María tenía una posición que juntos la encontramos y Juan también la tenía. ¿Recuerdas tú cuál era la posición que tenía María? Exacto, María estaba en la posición número 8 y Juan estaba en la posición número 18. En la recta numérica también tenemos que recordar que empieza desde 0 hasta llegar a 20. El número aumenta, ¿verdad? Va del menor al mayor. Eso es muy importante que lo sepas para que podamos aprender el tema de hoy. Así que, habiendo recordado esto y activado tus conocimientos previos, vamos a empezar con el tema de hoy. Antes de ello, vamos a ver a qué le llamamos el valor relativo. Y dice acá que el valor relativo es el valor que tiene un número según la posición que ocupa. Es decir, que en la tabla de posiciones, cuando hablamos de tabla de posiciones, nos referimos a esto que encontramos acá, que tenemos la unidad decena y centena. La tabla sigue únicamente que en este grado y en este momento, solo vamos a conocer hasta las centenas. Las centenas es la tercera posición en la tabla, pero siempre empieza de derecha a izquierda. Así que, sabiendo ya qué es el valor relativo, vamos a hacer el primer ejemplo. Y acá podemos ver que tenemos un listado de números. Vamos a empezar con el número 258. Cuando hablamos del número 258, debemos ver en qué posición de la tabla debemos colocar cada uno de los números. Y es ahí donde vamos a aplicar el valor relativo. Vamos a empezar colocando el número 8, que es el tercer número que tiene la numeración que debemos colocar hoy. 258. El 8 es el número que estamos colocando en la casilla de las unidades. ¿Cuánto representa las unidades? Muy bien, representa 1. Por lo tanto, el valor relativo de 8 en las unidades es 8. Porque el 8 representa, está representado en las unidades. Por lo tanto, el valor va a ser de 8. Si colocamos el 8 en las decenas, ¿qué valor crees tú que podríamos obtener? Si las decenas es de 10, deberíamos multiplicar 10 por 8, que van a ser 80. Entonces, en las decenas el valor relativo cambia, porque es por 10. Y en las centenas es por 100. Por lo tanto, debemos conocer el valor de cada una de las posiciones. La unidad, entonces, es 1, las decenas es 10 y las centenas es 100. Ahora, entonces, vamos a colocar el siguiente número. El número 5. El número 5 le corresponde a la posición de las decenas. ¿Cuánto vale el 5 en las decenas? Exacto, vale 50. Porque está en la posición del valor de 10. Por lo tanto, sería 50. El 5 tiene un valor de 50 en las decenas. Y ahora, veamos el valor del número 2. Siempre en la tabla de posiciones, solo que ahora lo vamos a colocar en las centenas. ¿Qué número tendría allí el valor? Exacto, serían 200. Porque está ocupando la parte de las centenas. Y sabemos que las centenas es multiplicado por 100. Entonces, acá formamos el número 258. Podemos observar en estos carteles que están acá, que dice que el valor relativo de 2 en las centenas es de 200. Muy bien. El valor relativo de 5 en las decenas, ¿cuál sería? Muy bien. Sería 50. Exacto. Y el 8 en las unidades sería 8. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo más. De los números que tenemos ahí en el listado, ahora vamos a hacer el número 293. ¿Cuál es el número que va a ocupar la posición de las unidades? Muy bien. Va a ser el número 3. Ese número va a ocupar la posición de las unidades. ¿Cuál va a ser su valor? Muy bien. Exacto. Va a ser 3. Porque en las unidades es multiplicado por 1. Vamos, entonces, ahora con el número 9. El 9 en las decenas, ¿cuál sería su valor? Exacto. Sería 90. Porque estamos ocupando el valor de las decenas. Y vamos, por último, con el número 2. ¿Cuál sería el valor relativo del 2 en las centenas? Perfecto. Sería 200. Entonces, acá encontramos el número 293. Vamos con el último ejemplo de los que están acá. Y vamos a hacer el número 178. Vamos a empezar, entonces, a colocar las unidades. El 8 en las unidades, ¿qué valor tendría? Exacto. Sería el valor 8. Muy bien. El 7 en las decenas sería 70. Muy bien. Porque lo debemos multiplicar por 10. Y por último, el 1 en las centenas, ¿cuál sería su valor? ¿Cuál sería su valor? Exacto. Serían 100. Entonces, ¿qué número tenemos acá? 100, 78. Perfecto. Con estas actividades que hemos realizado, yo te invito a que tú coloques muchos números en un cuaderno o que le pidas a algún adulto que esté en casa que te ayude con unos números y tú puedas colocarlos en una tabla de posición. Ahora, vamos a realizar un ejercicio. Yo acá traigo un buzón. Este buzón es un buzón muy preguntón. Y adentro de él vienen tarjetas con números que nos indican que debemos colocarlos en la tabla de posiciones. Así que vamos a empezar con el primer número y serás tú quien me ayude a colocarlo en la tabla. Pero también debemos indicar cuál es el valor relativo de cada uno de ellos. El primer número que encontramos en esta tarjeta es el número 186. Muy bien. Ahora tú me puedes decir, ¿cuál número de ellos está en la casilla de las unidades? Exacto, el número 8, que correspondería a su valor 80. ¿Y cuál está en las centenas? Sí, perfecto. El número 1, que correspondería a 100. Así que lo vamos a colocar en la tabla de posiciones. Entonces dijimos que el 6 va en las unidades y su valor relativo va a ser 6. El 8 está en las decenas y su valor relativo va a ser 80. Y el 1 está en las, exacto, en las centenas y su valor relativo va a ser 100. Entonces acá tenemos el número 186, 186. Vamos con un ejemplo más. Lo estás haciendo muy bien y estos mismos ejercicios tú los puedes realizar en casa, en tu cuaderno o en hojas de reciclaje y colocarlas en tu portafolio para poder practicar la numeración y el valor relativo. Vamos con el siguiente número. ¿Qué número es? 224. ¿Cuál de estos números ocupa el espacio de las decenas? Exacto, este número 2. ¿Cuál de estos números ocupa el espacio de las decenas? Muy bien, es 20. 20 es su valor relativo. ¿Cuál de ellos está en las centenas? Exacto, el 2 que está acá. ¿Y cuál es su valor relativo? Muy bien, es 200. Así que vamos a colocarlo en la tabla de posiciones. Dijimos que el número 4 ocupaba la posición de las unidades y su valor relativo va a ser 4. El 2 ocupaba la posición de las decenas y el valor relativo de este 2 va a ser 20. Y el otro 2, como te puedes dar cuenta acá, el valor del 2 cambia según la posición en la que está. Entonces, el valor del 2 de este número, como está en la centena, el valor es de 200. Entonces, acá formamos el número 224. Es decir, que dependiendo del lugar en el que esté en la posición de la tabla, es el lugar que va a tener según el valor relativo. También es muy importante que siempre empiecen de derecha a izquierda su tabla de posiciones, unidades, decenas y centenas. Y que dependiendo del lugar en el que se coloque la numeración, es el lugar en el que va a tener el valor. Ahora entonces, te voy a invitar que en casa tú elabores los siguientes números. En una tabla de posiciones. Vas a elaborar el número 275. Vas a elaborar una tabla como la que tenemos acá, unidades, decenas, centenas. Y ahí vas a colocar estos números, 275 y 298. Estos números te van a ayudar para ejercitar el tema visto hoy. Y en la parte de abajo vas a colocar cuál es el valor relativo de cada uno de los números. Como lo tenemos en este ejemplo. Vas a colocar el valor relativo de 2 en las centenas es de 200. El valor relativo de 5 en las decenas es 50. Y el valor relativo de 8 en las unidades es 8. Esto lo puedes hacer con ayuda de algún adulto en casa para que puedas ejercitarte. Recuerda que la matemática es ejercitarla. Si tú ejercitas y ejercitas vas a aprender mucho más. Es importante también que compartas lo visto el día de hoy con alguna persona adulta que puedas. También lo puedes hacer con algún amigo que no sepa o que no conozca este tema y tú puedes ayudar a trasladar los conocimientos. Recuerda que en estos espacios educativos aprendemos todos. Todas las actividades que realices, colócalas en tu caja o en tu portafolio de Aprendo en Casa para poder entregarlas al regresar a los centros educativos. También es importante recordarte y mencionarte que el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Es una fecha que tú debes tomar en cuenta y es muy importante. Te recordamos que laves tus manos constantemente con agua y jabón y sobre todo no olvides, quédate en casa. Hasta la próxima.